Ok gente, bienvenidos a un nuevo video, porque no nos encontramos en la tienda del día de hoy Entonces que no se recuerda como siempre, suscribirte, activar la campana, meter 500 likes Eh, si vas a pedirle a alguien, recuerda saber qué digo en la tienda Y pues vamos a ver que nos ponen en la tienda el día de hoy Eso por el follow de Twitch, men, que feo Y a ver Ok, ¿por qué me están mandando el solcito y como? ¿Puedes decir? ¿Me puedes decir qué es esto, men? Tenemos nuevo skin, Blade Ok, man Espada del caminante diurno, su mochila Espada del caminante diurno, el pico WTF Estilo chaqueta, ok, está bueno aquí What Volador diurno Ok Canoteca del caminante diurno Y hay algo más justamente, pero no Acá el de enforo separado, Blade con espada del caminante diurno Y lo mismo What What Acá hay algo más No Demos de regreso en IVEA por mil minutos con ignición Y el estilo sin casco Comando Flipante Ven aquí Campana llama Y que calle los pro 500 Tenemos el lot de videos Tenemos el regreso de vida nocturna MVP de la fiesta Diva fiestera Estrella de la fiesta Y nada más Ideación por mil doscientos con rascador rítmico DJ Boop Por mil dos mil con display de luces Esto es por lo de Partido Royale, creo Pedazo de ritmo Cada vez que en un evento lo voy a meter así What Ginete fulgor Barra luminosa Espectáculo de luces Y breakdance Se ha sido la tienda del día de hoy Nueva skinblade Pues sorprendente Porque se ve filtrado Pero no sé si va a salir igual Recuerden si desapareguen Al código de la tienda Y nos vemos en la tienda de mañana Adiós